. Me llama la atención que después de de veras no saber para dónde, si irte para la derecha o a la izquierda, en cuanto entraste al CEA, conociste un mundo que es un mundo de mentiritas. Está buenísimo, sí. Está buenísimo. ¿En qué momento dijiste, aquí me quedo? Ya no me interesa buscar ni ser abogado ni nada. Este es el lugar donde me voy a morir. Como a los tres meses que me di cuenta que estaba haciendo ballet diario, que estaba haciendo como jazz, que estaba poniendo zapatillas, que decía que es toda esta locura. Ok. Sí, quiero pertenecer como a esta cosa de que no sea siempre lo mismo, como puedo explorar mi cuerpo, emociones, todas esas ondas, y fue lo que me convenció. Ya, Moite, quiero preguntar algo porque fíjate que es tan completo y de verdad no es ningún guayabazo, es tan completo el plan de estudios y de preparación y de entrenamiento que les dan a las personas en el CA, súper demandante, súper exigente, pero entonces yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo, no sé si los califican, por ejemplo, y preguntarte si de repente alguien es un gran histrión, un actor bárbaro, nato, conmovedor, impresionante, pero no se puede mover en el jazz, o sea, ¿te truenan o cómo funciona? ¿Cómo avances? Cuando yo estaba ahí, eran evaluaciones como cada tres, cuatro meses, y había como una evaluación general, como viendo por dónde podías tener como mayor posibilidad de estar, y sobre eso te iban evaluando, iban sacando, iban... Oye, pero... Te dicen, a ver... Pero no te corren porque no eres bueno para el baile. No eres bueno para el baile, nada más sale mejor el drama. Quiero aclarar esto, a mí no me corrieron por el baile. Pues no, yo no hubiera terminado, fíjate. Sí, y baile ninfas, y baile can can. Es broma. Y tenía clases de ballet. Oye, ¿tenemos imágenes? Oye, ¿tenemos imágenes? No sé, no creo. No creo. El señor Cobo, se las paga lo que quiera. Señor Cobo. No, 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 eso ya se quedó en... Señor Cobo, no. ¿Para qué quiere que yo ande diciendo cosas? Ah, muere, muere. ¿Para qué? Ay, muere. Entonces te daban equitación en aquella época cenozoica, equitación, esgrima... Es broma. ¿Te lo juro? Claro. ¿Equitación? Yo me caí de un caballo y me rompí el cuello. Oye, ¿cuántas veces en las telenovelas salen montando caballo y a galope? En clases de besos. Oye, ¿tienes razón, María Angélica? Claro. Ana Brenda tuvo que hacerlo antes para la... A mí ya no me tocó el caballo, pero sí está bueno eso también. Claro. Sí, está bueno. El señor está de pelos, está muy completo. Sí, y aparte es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Exacto. ¿Y los sábados? ¿Cómo eres de bailarín? Bastante malo, pero me encanta la música. ¿Ah, sí? ¿Cantas? Este, no muy bien. Uy, qué... No, entonces lo suyo, lo suyo es el escenario histrión. Sí, por cierto. O sea, la... A qué ojo de buen cubero. Consuelo estuvo en el CEA. Tú estuviste en el CEA. Tú, yo... ¿Las de la orilla no? Ustedes, bueno... Pero ve qué talento sale del CEA. Pero la verdad... Es una escuela tan criticada, pero mira nada más. Es criticada, de verás. Mira qué ramillete. Uy, sí. Es criticada. Ay, yo no sabía eso. No, yo la amo. Pues yo creo que sí es criticada, por no saber... Por envidia. Lo bien, fundamentado que está todo el plan de estudios, lo exigentes que son con todos los chavos, a mí me impresiona, sinceramente. Sí, sí, sí. Todos los maestros son increíbles. Sí. Las instalaciones están... Impresionadas. A nosotros no nos tocó tan padre la instalación. Teníamos que ir a... Me tocó caballo. Me tocó caballo. Me tocó caballo. Me tocó caballo. Clases de baile donde me decían a mí que parecía elefante con calambre. ¿En Tecamachalco? En Tecamachalco, porque no tenía... Y te ponían el encendedor en las nalgas para que no... Sí, el maestro Francisco. Ay, qué dolor. Qué dolor. Qué chistoso eso. ¿Para qué te ponían? No sé, no entiendo por qué hablan mal del CEA. Pero para qué... Nos daban... Oye, nos daban el puestazo. Nos daban el puestazo, pero no entiendo por qué hablan mal del CEA. Me daban eso al maestro Francisco, porque la verdad era muy estricto, pero muy bueno. Muy bueno, la verdad. Qué bonito. Te agradezco porque... Se los traen así. Sí, la verdad sí. Es un entrenamiento increíble.